y 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 nos apuramos y nos apuramos porque ya casi completamos la sección 2. Ok? For today we are going to complete the section number 2 and we expect to start section number 3 for tomorrow. Ok? So I'm going to show you where in the platform we are working with. Si le voy a mostrar en que parte de la plataforma estamos. So for today we are going to start 2.8 lesson objective. That says In this class you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Ok? Vamos a hablar acerca de las preposiciones para describir las diferentes ubicaciones. ¿Verdad? Eh Then in the platform here you have a video. Ok? You can watch this video that it explains prepositions like behind, on, next to, under, in front of, in. Ok? Ah Then Una pregunta. Si? Este En el primer mes. ¿Hasta qué parte del módulo tenemos que tener terminado? O todo el módulo? Todas las cinco secciones. Todas las cinco secciones. Cuando se termina el primer mes? Eh Nosotros terminamos la segunda semana este jueves y de ahí solo nos quedan dos semanas. O sea, dos semanas estamos hablando de ocho reuniones. Entonces, por eso es que mañana vamos a avanzar con la unidad tres. ¿Verdad? Para dejarla bien encaminadita. La siguiente semana terminamos sección tres y cuatro. De manera que la última semana prácticamente solo nos va a quedar la sección cinco. Este jueves, entonces, este jueves seis tenemos dos semanas. ¿Perdone? Sí. Este jueves seis tenemos dos semanas. En efecto, este jueves. Este es el viernes. Sí. Exacto. Eh, déjeme ver mi calendario. A ver si lo lo voy a ver acá. Eh, jueves seis terminamos la semana dos. El jueves trece terminamos la semana tres. Y el jueves veinte terminamos la semana cuatro. Entonces, por lo que leí en el chat, van a tener una semana de break, que sería la semana del veinticuatro al veintisiete, que es la semana que ustedes tienen que asegurar que la documentación está completa. De hecho, tienen que gestionarla antes para poder comenzar módulo el dos. ¿Qué documentación? Eh, en el caso de las personas que están con INSAFOR, entiendo yo de que tienen que solicitar a su empleador, pero eso lo ven con, eh, con Gaby o con Jason. ¿Verdad? Que son los procesos administrativos de la inscripción. Por ahí vi que les habían escrito diciéndoles los detalles en el chat. Me voy a revisar, gracias. Perfecto. Ok, very good. So, I will advance on the platform. Vamos a avanzar en la plataforma. When we finish today's class, you will be able to complete this knowledge check. Cuando terminemos la clase de hoy, usted va a poder completar este chequeo de conocimiento. ¿Verdad? You have to listen in here. It says look at the pictures. Aquí es más que todo mirar las fotos. Look at the pictures and write the correct answer in the blank. And then listen and check your answer. Entonces, va a mirar las fotos y usted va a escribir la respuesta en los espacios en blanco, utilizando las prepositions of place, utilizando las preposiciones del lugar. And then you will play this audio. Después usted va a darle play al audio y va a acotejar las respuestas que usted escribió. Y si ahí usted se percata que ha tenido algún error, ahí lo puede corregir antes de darle enviar. Ok, very good. Next, el siguiente, 2.11. It says, by the end of this practice, you will learn how to share the information about locations of people, objects. Esta también la vamos a cubrir este día. ¿Verdad? Acá tenemos un audio. Aquí tienen un audio y le hacen preguntas, ¿verdad? Where are Kate's earrings? ¿A dónde están los aritos de Kate? Y ahí hay, you have three choices. Tenemos tres opciones. Under the table, debajo de la mesa, in front of the television, en frente a la televisión, on the chair, sobre la silla. And so, and so, you continue with the questions. Where is Kate's watch? ¿A dónde está el reloj de Kate? Where are Kate's sunglasses? ¿A dónde están los lentes de Kate? Por eso yo les decía, ayer que estábamos estudiando las WH words, que íbamos a trabajar mucho con where, dónde, ¿verdad? Y ya vamos a regresar a las preguntas que quedaron pendientes ayer. Where is Kate's address book? ¿A dónde está la agenda de Kate? And so, you finish and then you send. Let me see, what else do we have? Creo que ya con esto terminamos y pasaríamos a la sección tres, pero como les digo eso, probablemente sea mañana. Because we have a lot of work to do today. Porque tenemos bastante que trabajar ahora acerca de las prepositions. Ok, I will stop sharing here and I will go back with you. Do you have the chance to complete the questions? ¿Se recuerdan que ayer hablábamos de unas preguntas utilizando las WH words? Algunos de ustedes compartieron, ¿verdad? Y otros no. But I would like to know who voluntarily would like to continue and share. ¿A quiénes les gustaría compartir, de los que no participaron ayer? Do you remember? ¿Se recuerdan? Que dejamos, mostramos una serie de preguntas con las WH words. ¿No? Ya se les olvidó. Vamos a ver si la podemos compartir. ¿Pueden ver esa slide? Sí, sí. ¿Se recuerdan ahora? ¿Se recuerdan que estuvimos viendo las WH words? Eso sí lo recuerdan. Ok, muy bien. Entonces hicimos ese ejercicio y después dijimos que en parejas íbamos a trabajar estas preguntas. Y de hecho nos reunimos y las trabajamos, pero ya no tuvimos mucho tiempo para compartir. Ok, so who wants to share? ¿A quién le gustaría compartir alguna pregunta que hizo ayer? ¿Nobody? ¿No las trabajaron? Pero sí se recuerdan, ¿verdad? Ok. Entonces, la que vamos a estar utilizando ahora más es WHEN. When do you study English? Decía la pregunta de ayer. Perdón. Y la que vamos a utilizar más ahora es WHERE. ¿A dónde? ¿A dónde? Porque vamos a estar hablando acerca de prepositions of place. Así que voy a dejar eso planteado ahí. Voy a dejar de compartir esto. Pero quiero recordar cuál WH word vamos a estar compartiendo. O usando más. Ok. For today topic, it says, what is a preposition? Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Ok. Very good. Yes. Ok. Ok. Alguien dice que no estuvo. Perfecto. Eh, don't worry. Ok. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other words or elements in the rest of the sentence. Una preposición es una palabra que muestra una relación entre un nombre y un pronombre. ¿Cuál es un nombre? Patricia. Ese es un nombre propio. ¿Cuál es el pronombre para Patricia? She. Patricia is the English class teacher. She likes to teach English. ¿Verdad? Entonces en el primer caso dije el nombre. En el segundo caso ya no usé el nombre para no repetirlo. Y usé el pronombre. She. Ok. So we have, um, here's some prepositions. Eh, entonces la preposición lo que hace es que establece una relación entre el nombre o el pronombre y el resto de las palabras o elementos de la oración. Ok. Over, before, between, after, except, but, up, out, around, down, off. Ok. Could you please repeat after me? Pueden repetir, por favor, después de mí? Yes. Ok. 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 With. 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 At. From. 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 Into. Into. During. During. Including. Until. Until. About. 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 Like. Through. Through. Over, between, after, except, except, but, up, out, out, around, down, down, off, off. Okay, those are examples of prepositions, esos son ejemplos de preposiciones, but now we are going to be more specific on prepositions of place, ahora vamos a ser más específicos y vamos a hablar de preposiciones de lugar, voy a ponerlos ahorita en mute a todos para que puedan escuchar mi explicación, and then I will open the mic, okay, very good, okay, in here we have a picture of an apple in a box, tenemos la figura de una manzana y una caja, so the apple means the specific position of the object, la manzana nos va a determinar la posición específica que la preposición quiere describir, for example, on, the apple is on the box, la manzana está sobre la superficie de la caja, ¿sí? Es decir, que hace contacto con la caja. In, the apple is in the box, la manzana está dentro de la caja. The apple is next to the box, la manzana está a la par de, y ese a la par también se puede decir beside, ¿ok? De la caja. The apple is in front of the box, la manzana está enfrente de la caja. The apple is behind the box. Con esta palabra les decía que en el British English se oye a veces behind, pero en el American English you will hear behind, ¿ok? Entonces en ambos casos es la palabra, la preposición que significa detrás de. The apple is between the box, ¿ok? The apple is between the box. La manzana está en medio de las cajas. Under, the apple is under the box. Está debajo de la caja, la manzana. Through, the apple is through the box. Este through es a través, ¿verdad? Un ejemplo es, the water comes through the pipeline. El agua viene a través de la cañería. Es que pasa, ¿verdad? A través de, around. The box is around the apples. La caja está, perdón, the apples are around the box. Las manzanas están alrededor de la caja. Están rodeando algo. Ok, now I would like that you can repeat. Me gustaría que pudiéramos repetir. Ok, so open your mics and say on, in, 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 next to, next to, next to, beside, 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 in front of, in front of, of, behind, 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 between, 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 under, under, ese through es como una jugueta de un pato through through around okay, very good now I will explain the other prepositions in here I have this image of a blue bird okay, a light blue bird tenemos aquí una imagen de un pajarito algunas se repiten on, ya dijimos que es sobre, verdad, la superficie in, dentro de over, sobre es decir, sobre pero arriba de no haciendo contacto con la superficie under, debajo de far, lejos near, cerca up, arriba down, abajo go, past o past es yendo por o pasando por, verdad among, en medio de next to a la parte in front of en frente de behind, detrás de between, en medio de around, alrededor through, a través de so, what I want you to do now is to repeat after me and then we are going to have a breakup room exercise ¿qué vamos a hacer? vamos a repetir y luego vamos a tener un ejercicio en grupo déjenme ver qué dice el chat el bug de Duolingo se parece entonces vamos a tener un ejercicio en parejas en donde van a escribir al menos una oración utilizando alguna de esas prepositions of place entonces quiero que piensen y escriban al menos una oración es decir cada participante va a leer la oración que escribió por supuesto lo voy a poner en pareja para que discutan entre ustedes y se ayuden ok please open your mics por favor abran sus micrófonos and we are going to repeat vamos a repetir ok on ok on in in me over 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 under 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 far far near 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 up 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 down up down go 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 past past among next to next to next to next to in front of in front of behind behind between 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 around 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 through through ok very good I'm going to send you to the breakup rooms lo voy a mandar a sus salones especiales en pareja so I will ask you to please go when the invitation or request arrive le voy a pedir que se unan cuando la invitación le llegue ¿verdad? nos manda la imagen yes yes right now ya ahorita se las mando ok 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 thank you thank you thank you thank you Gracias. ¿Me puede escuchar? No, Pati, no llegó nadie, ¿verdad? No, lo mismo me pasó ayer en las dos reuniones. Vaya, ahorita la voy a reasignar, Pati. Déjenme salirme de acá, ¿ok? Ok, gracias. Gracias. Hola, Nelly y Erika, ¿cómo estás hoy? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Hola, hola. Hola, Nelly y Erika, ¿me pueden escuchar? Ah, ahorita sí, pero anteriormente me tuve falla y no escuché casi nada. Ok, no se preocupe. Estamos trabajando con, no sé si logra ver la pantalla. Y yo acabo de mandar al chat. Ok, bienvenido, Wilson. Pueden quedarse acá en el salón trabajando en trío. Lo que estamos haciendo es creando una oración a partir de las preposiciones que están ahí. ¿Verdad? Cada participante tiene que elaborar una oración utilizando cualquiera de esas preposiciones. On, in, over, far, near. Ok, ok. Los dejo un momentito porque voy a ver, a supervisar los grupos. Si tienen alguna consulta, yo voy a estar regresando. Ok. De acuerdo. Thank you. You're welcome. You're welcome. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, Wilson. Hola, buenas noches. Disculpe, vengo iniciando la sesión. Adelante, adelante. No se preocupe. Estamos trabajando en las preposiciones de lugar. Y les acabo de mandar al chat una imagen para que ustedes puedan elaborar al menos una oración utilizando cualquiera de esas preposiciones. Ahorita estábamos acá en el salón principal, pero si gusta yo lo puedo agregar a uno de los grupos para que pueda trabajar, ¿le parece? Hola, Wilson. Sí, sí, no hay problema. Yo solo veo tres personas nada más. Sí, lo que pasa es que las había dejado trabajando en trío, pero no sé qué pasa porque no oigo que se están comunicando. Así que lo voy a enviar a usted a un grupo. Ok, de acuerdo. Ahí está. Creo que ya le va a llegar la invitación para que se una al grupo dos. Hola, hola, Erika. Hola, Erika. Sí, está bien. El celular está debajo de la silla. Ok, veo que están trabajando bien. Voy a supervisar otro equipo. No, 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 no. Ok, fíjame. The keys on the seat, on the chair, sería. ¿Cómo sería para decir? Pero yo quiero decir the seat of my car. Que el niño está en la silla. No, no, the keys. Ah, las llaves. Ok, the keys are in my car. Pero si quiere decir que sobre el asiento, puede decir on the seat. On the seat of my car. Oh my God. También podría decir, I forgot the keys on the seat of my car. Forgot. Forgot. No, forgot es presente. Forget, presente. Forgot, pasado. Pero como es olvidé, pasado. Forgot. Y el forgot o forgotten. Olvidado. Olvidado. Yes. Ok. See you later. I will go to another group to supervise. Thank you. Ok. Perfect. Ah, correcto. Una proposición, esta es la que tenemos ahí, una palabra para formular la elaboración. Puedo utilizar una de down, sacar this down. Sure. O sea, podría ser decir, the backpack is under the table. Sí. Yes. ¿Y sería en forma de pregunta o en forma de afirmación? No, es una forma de afirmación. Near to my closet. My closet. My laptop. Is near to my closet. Hello, hello. Are you working? Hello. Estamos trabajando. Hello, hello. ¿Cómo va esa conversación? Hola. Ah, bien. Ok. Muy bien. Perfect. Ya tenemos. ¿Ya tienen sus oraciones? Sí. Perfect. Ya en un ratito lo llamo al salón principal. ¿Ok? Ok. Ok, ok. Perfect. Very good. Está bien, sí. Está bien la aceleración, sí, claro. Entonces ya estamos listos. Nosotros estamos listos. ¿Listos? Ok. Perfect. Ya ahorita lo llamo a todos. Bueno. Perfect. Hola, welcome back. Bienvenidos. Hoy no me quedó tiempo de supervisarlos a todos porque estuve tratando de unir personas a los grupos. Perdón. Me gustaría saber cómo fue la experiencia. How was your experience? Excellent. Ok. Very good. Who would like to start sharing? ¿A quién le gustaría comenzar a compartir? Hi, teacher. Hi, hello. Ok. The table is on the floor. On the floor. On the floor. Yes. Ok. Ok. Thank you. The card is... Ok. Uh-huh. And next. Next volunteer. ¿Un voluntario más? Me. Wilson. Ok. Wilson. Go ahead. Adelante. My backpack is under the table. Under the table. Under the table. Yes. Under the table, Wilson. Ok. Very good. Another volunteer. Thank you. El siguiente voluntario. Ricardo. Victor. Victor. Y luego Flor. Good evening, teacher. Good evening, Victor. My example is... The tiger is in front of the tree. Ok. Thank you. Very good. Flor and then Ricardo Campos. Ok. My... My word... Uh-huh. My word is next to... Veterinarian. ¿Cuál fue la primera palabra que quería decir? Mi trabajo. Ah. My work... Con CAC. Work. Uh-huh. My work... Uh-huh. It's next to the veterinarian. The veterinarian. Ok. Perfect. Very good. Thank you. Thank you, Flor. No sé si Ricardo ya había participado porque veo la mano arriba. No. Ok. Adelante, Ricardo. Sí. Primero disculpame porque tiene una llamada de mi jefe. Ah, no se preocupe. Tranquilo. I went to the room from my... If you receive the call from your boss, ok? No. Eh... Can you share your example? No. Eh... The bird in the box. The bird. The bird. The bird in the box. The bird is in the box. Is in the box. Está. Is in the box. Está en la caja. Terrible. Ok. Thank you. Ah, Patty Guevara. Patty Guevara. Ok, good evening. Good evening. Eh... My cat is on the car. Ok. Perfect. Thank you. Ah, let me see Elmer Comayagua. Ok. The child is on the table. The child. El niño. No, no, perdón. Te perdón. Sí, ya. The chair. The chair. The chair. It's under. It's on... No. On the table. On the table. Sobre la mesa. Ok. Thank you, Elmer. Very good. Karin. Sí, le escucho. Ok, go ahead. Adelante con su ejemplo. Eh... My house... In front of the school. Of the school. Ok, very good. Thank you. Noe Canjura. The TV is on the floor. On the floor. On the floor. Ok. Thank you. Edwin Rafael. Edwin. She is next to me. She is next to me. Very good. Puedo decir otro. Yes. My high school is near a park. Near the park. Near. Near a... The park. The park. The park. El park. Yes. Thank you, Edwin. Ah, Elizabeth. Por ahí veo la manita. Good evening, teacher. Good evening. Hi. She is beside me. Besides me. Beside me. Uh-huh. Ok. Thank you, Elizabeth. A ver, por aquí veo que alguien me estaba diciendo, Edgar. No sé si Edgar puede hablar o tiene problemitas con el sonido para que nos dé su oración. Para que la lea o la diga. Hola, Edgar. Ok. Quizás Edgar tiene problemas con el audio. Ok. Carmencita. iPhone de Carmen. Good evening, teacher. Good evening. My example is my shoes are in front of my belt. Ok. Very good. Thank you, Carmen. Sonia. Good evening. Good evening. The apple is behind that right. Ok. Very good. Thank you. Erika Durán. Hello, Erika. Josué, entonces. Josué, ¿está listo? Hola, Josué. Hola. Hello, Josué. Tell us your example. Ok. I went to the bank in front of the Central Park. I went to? The bank in front of the Central Park. Ok. Perfect. Thank you. Erika. No sé si ahora Erika nos escucha. Creo que no. Ok. Edgar. Ahora sí nos escucha, Edgar. Podemos escucharlo. Yes, teacher. My back is next to my toys. My toys. My toys. Yes. Next to. Next to. Next to. Yeah. Ok. Ok. Very good. Thank you, Edgar. Nobody's missing. Creo que ya nadie se me quedó pendiente. Hi. Hi, José. Jorge. Jorge. Good evening, teacher. Good evening. Tell us your example. Depends on the book. Depends. Depends on the book. Depends on the book. Ok. Perfect. Excellent. Thank you. Thank you. Ok. I will go back to the presentation. Vamos de regreso a la presentación para poder mostrar la siguiente parte que tiene que ver con. I want to tell you that we have some prepositions. Hay algunas preposiciones que se utilizan para también decir el tiempo y pueden también ser utilizadas como prepositions of space, como preposiciones de lugar. Por ejemplo, utilizamos on para decir on time, a tiempo. On Monday, el lunes, si queremos decir, por favor ven el lunes, please come on Monday. O en martes, en miércoles, siempre se usa on. On the 25th of December, el 25 de diciembre, se utiliza on. On Christmas Day, el día de Navidad. Ok, está bien, Erika, don't worry. In summer, ahí está, hasta ahí estamos con on. In, in summer, en verano. In 2015, en 2015. In the morning, en la mañana. In the evening, en la noche. In a few days, en unos pocos días. At, at the end of the month, al final del mes. At 10 o'clock, a las 10 de la noche. At Christmas, en Navidad. At the weekend, en el fin de semana. Pero ustedes me dirán, teacher, pero mire, eso es un poquito confuso. ¿Y cómo nos vamos a recordar? Ok, little by little. Poquito a poquito, vamos a ir recordándolas. Pero aquí les traje otra. Los he puesto en mute ahorita para poder evitar un poquito las interferencias y que nos podamos escuchar. Ok, aquí les traje esto. Ubiquémonos donde dice time. Y aquí vamos a entender en esta pirámide invertida, cuando utilizamos in. Utilizamos in for general things, para cosas más grandes, generales. Utilizamos on to be more specific, para ser un poquito más específico. In smaller spaces, en espacios más pequeños. Si estamos hablando de tiempo, tiempo en general. Si estamos hablando de lugar, bigger, un lugar grande en el caso de in. En el caso de on, si estamos hablando de tiempo, es more specific, más específico. Si estamos hablando de lugar, smaller, más pequeño. At, si estamos hablando de lugar, very specific, un lugar bien específico. Perdón, tiempo. Y si estamos hablando de lugar, smallest, un lugar más pequeño. Ubiquémonos aquí en time, tiempo. Utilizamos in para hablar acerca de centuries, de 1,800, los 1800, ¿verdad? Décadas, las décadas, the 80s, los 80s. Podemos decir the 90s, los 90s, ¿verdad? Si hablamos de year, decimos in 1970, ¿verdad? En 1970. In 1981, en 1981. In July, en el mes de julio. In May, en el mes de mayo. Two weeks. In two weeks, en dos semanas. Cuando queremos ser más específicos, decimos ya fechas concretas. Decimos día y decimos año. Por ejemplo, May 7, 1964. Mayo 7 de 1964. When we talk about specific dates, like my birthday, mi cumpleaños, for weekend, whether we say Friday or the weekend. Utilizamos on, on Friday, on the weekend, on my birthday. When we talk about hours, we say at 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m. That's for time. But for location. Para lugares, decimos, cuando estamos hablando de lugares en general, decimos in England. Estamos hablando de un país. In London, it's a city, una ciudad. In Chinatown, es un vecindario, neighborhood. When we are using on, we say on Oxford Street. Estamos hablando de una calle y es algo más específico. Podemos decir, in England, on Oxford Street. O podemos decir, on the corner, para hablar de avenidas también. But if I say 734 Oxford Street. And in there, we are being, we are more specific. En eso estamos hablando de una calle y es algo más específico. ¿Verdad? Or if I say, at the store. En la tienda. Ok, that's a specific location. Here, I have other examples of prepositions. For example, on, in, away from. On, in, ya lo manejamos. Away from, es lejos de. Into. Into es cuando estamos poniendo algo adentro de. Please put the apples into the box. Por favor, pon las manzanas dentro de la caja. Down, hacia abajo. Through, a través de. The water passed through the bridge. El agua o the river passed through the bridge. El río pasa a través del puente. In front of, en frente de. Behind. Ya sabíamos dicho que es atrás. Along, un ejemplo de along es. The litoral road goes along the beach. La carretera litoral va a lo largo de la playa. Passed. To go to Colonia Escalón, you have to pass Salvador del Mundo. Para ir a la Colonia Escalón, tienes que pasar por el Salvador del Mundo. Across. Across is the opposite side. Across es el lado opuesto. Across the street. Al cruzarse la calle. Up, hacia arriba. Out of. Fuera de. Out of is the opposite of into. ¿Verdad? Out of es el opuesto de into. To or towards. Towards, hacia. Towards, hacia. Please walk towards the elevator. Camine hacia el elevador. Unto. Unto es subirse a. ¿Verdad? Off es bajarse de. Not far from. No muy lejos de. Far from. Ahí, lejos de. Y esta que puede significar varias. ¿Verdad? Todas tienen el mismo meaning o el mismo o parecido significado. At. Algo bien específico. By. Or. Beside. Es a la par de. ¿Verdad? O junto a. Y next to, a la par de. Near. Cerca. Across from. Es el opuesto, ¿verdad? Between. En medio de. Turn right. Cruce a la derecha. Around the corner. A la vuelta de la esquina. Under. Debajo. Over. Sobre. Among. En medio de. In the middle of. En medio de. Pero aquí estamos hablando que está rodeado de. Turn left. Cruce a la izquierda. On the right. A la derecha. Above. Arriba. Below. Abajo. Straight ahead. Siga recto. O recto, ¿verdad? Hacia adelante. On the left. A la izquierda. Around. Alrededor de. ¿Verdad? Against. En contra de. Ok, so I would like that now you can repeat after me. Ahora sí quiero que por favor le quiten el mute a sus micrófonos, to your mics, and that you can repeat after me. Okay? Okay. On. On. In. In. Away from. Away from. Into. Into. Down. Down. Through. Through. In front of. In front of. Behind. Behind. Down. Along. Along. Past. Past. Across. Across. Up. Up. Out of. Out of. To. Towards. Towards. Unto. Unto. Of. Of. No far from. Far from. At. By. Beside. Beside. Next to. Near. Across from. Between. Turn right. 3 2 2 2 3 2 3 4 4 5 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 21 22 21 22 22 22 22 23 23 Les voy a pedir que vayamos a, nuevamente vamos a ir a los salones y en esta oportunidad, I want you to please choose one of these questions, quiero que escojan una o dos de estas preguntas and that you can talk each other y que puedan conversar uno a otro. Por ejemplo, la persona uno le hace la siguiente pregunta a su compañero, what time do you usually get up in the morning? A qué horas usualmente te levantas en la mañana? Y la otra persona le va a responder, I get up, me levanto, at five in the morning, a las cinco de la mañana, por ejemplo. Y le puede devolver otra pregunta, ¿verdad? Quien respondió, at what time do you usually go to work or school? ¿A qué horas usualmente te vas al trabajo o a la escuela? Y la otra persona puede responder, I go, I usually go to work at six for the time you consider per day and so on. And then you have a series of questions y tienen una serie de preguntas, ustedes pueden escoger la que mejor sientan que pueden responder. Pero si se fijan, en cada pregunta estamos utilizando las prepositions in, at, on, and so on. Ok? So I will invite you to go again to the breakup rooms and work together. I sent you the image to your WhatsApp. Les acabo de enviar la imagen al WhatsApp. Gracias. 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 Hola, profesora. Hola, hola. ¿Tienen preguntas para mí? Sí. A mí no me cae la imagen al WhatsApp. ¿No le cae la imagen? No, no me cae. No sé por qué. ¿Será que no está en el grupo o ya le ha llegado antes? No, no me ha llegado nada. Ah, ok. No está en el grupo. Hay que pedirle a Jason que la agregue. Pero si gusta para mientras escríbame a 7874-5276 y yo se la mando directamente. 7874 5276 5276 Ok, escríbame. Aquí está. Vamos a esperar. Sí. 7874 5276 7874 5276 Es. I usually go to my work. At. Y dice la hora. Ajá. Ajá. Por eso. Sería. I usually go to my work at 7 o'clock. Yes. Yeah. Right. Sí, ahorita se la estoy mandando. Ok, gracias. Ok, perfect. Sí, es correcto. Gracias. La siguiente, lo número 3 es What do you usually do on weekends, on weekday afternoon? ¿Qué haces normalmente los días de semana en la tarde? On my weekends, usually go to the beach. Ajá. Yeah. That could be the answer. Esa podría ser la respuesta. Ok. Ok. Let's continue discussing. Continúen ustedes trabajando y yo voy a ir a los otros salones. Ya les llamo. Thank you, teacher. Ok. You're welcome. Ok. Sí. 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 ¿En qué tiempo usualmente se levantó usted para ir a trabajar o a estudiar? A la escuela. A la escuela. Debería ser la respuesta. ¿Qué hora? Ajá. ¿Qué hora? Sí, correcto. Sería. ¿En qué tiempo usualmente trabaja para el trabajo o a la escuela? O a la escuela. Es la pregunta. O sea, ahí la respuesta. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Sí. No. Ok. Sería. ¿En qué tiempo? La primera. ¿No hay? Me levanto a las 7 de la mañana. La número 10 la llevo al final. Él me olvidó que es always. Es siempre. Siempre. ¿A qué hora usualmente? Usualmente. 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 Voy a hacer la pregunta para que escuche usted y nos corrija, por favor. Ok. ¿What do you like to do to relax at the bedtime? Va a responder Patti creo. Ok. ¿What do you like to do to relax at bedtime? Perfect. Perdón, ¿en cuál estamos? Número 7. La que estamos practicando, Patti. Ah. ¿What do you like to do? Yo te hice la pregunta. ¿What do you like? ¿What do you like to relax at this time? Uh-huh. Uh-huh. I like to relax at 3 o'clock. Uh-huh. No, no. ¿Qué haces para relajarte en el...? Ahí tendría que decir una actividad. ¿Qué haces para relajarse al tiempo de ir a dormir? Listen to music. Ah. ¿No es? Ajá. ¿A qué hora te gustaría? Sí. Ah. Ok, chicos. No se preocupen. Si no terminamos porque ya tengo que ir a otro grupo, mañana seguimos. La idea es que hayan hecho el ejercicio de escoger al menos una pregunta. ¿Sí? Ok. Ok. Perfect. Hello, hello. Hello. Are you ready? Hello, teacher. ¿Están listos? ¿Ya casi? Eh, yes. Ok. Perfect. Ya lo llamo. Ahorita los uno al salón principal. Ok. Ok. Perfect. Perfect. Hola. Bienvenidos. Welcome back. Bienvenido. Bienvenidas. How was the question section? ¿Cómo estuvo la sección de preguntas? Were you able to ask at least one question? ¿Pudieron hacer al menos alguna pregunta? Yeah. Yeah? Ok. Very good. Two questions. Two questions. Who would like to share? ¿A quién le gustaría compartir la pregunta y la respuesta que dieron? Hello. Hi. Hello, hello. Someone ready? ¿Hay alguien? Hola. Hola, hola. Hola. Adelante. Josué. Con Marisol. No, Víctor. Ah, Víctor. Ok, Víctor. Adelante, Víctor. Eh... Con Marisol. Ok. Eh... La pregunta... Eh... What do you like to do... To do to relax at bedtime? Uh-huh. To relax. To relax. Uh-huh. At bedtime. Y Marisol, ¿qué dijo? Eh... La respuesta fue... I like to watch the television or listen to music. Ok. Perfect. Eh... Your question, Marisol? Ah, Rihanna. Hello, Marisol. Ya no nos escucha, Marisol. Quizás se desconectó. Quizás sí. Quizás se desconectó. Ok. Ok. Don't worry about it. No se preocupen. Thank you, Víctor. Ah... Another volunteer. Un último voluntario. Y mañana sí vamos a arrancar con ese tema para que todos puedan participar porque ahora me quedaron debiendo el ejercicio. Ya no se acordaban de las preguntas. Ok. ¿Alguien más? Aquí está Marisol. Welcome back, Marisol. Hi. Hi. What was your question for Víctor? ¿Cuál fue su pregunta para Víctor? Eh... Do you ever go skiing in winter? Ok. Eh... ¿Cuál fue la respuesta de él? Because there is snow in my country. Ok. Entonces la respuesta es no. I don't go. No, no voy. ¿Verdad? Ok. Because there is no snow in my country. Very good. Ok. Ok, my dears. Congratulations. Felicidades. You did a great job trying to use prepositions. Hicieron un buen trabajo tratando de utilizar las preposiciones. Mañana vamos a iniciar con este tema. Así que por favor anoten la pregunta que hicieron y la respuesta que les dieron. Y después de esta práctica vamos a iniciar con lo que sería la section number three. Ok? Ok. Ok. Very good. Good night. Good night. Good night to you. Bye bye. Good night. Bye. 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 Bye.